Y ahora viene la inteligencia artificial. Por ejemplo, se ha hablado bastante de ChatGPT, de esta inteligencia artificial que ahora parece que nos va... No sé si a complicar la vida o arreglarla, yo creo que será más arreglarla. Y yo le podría preguntar a ChatGPT, ¿puedes darme nueve ideas para diseñar un evento de... Ya no veo. Para generar bienestar en un viaje de incentivos para una multinacional alemana? Y me ha dado las nueve ideas. Algunas probablemente ya las conocíais porque son obvias. Pero cuando tú aprendes el lenguaje de las máquinas, puedes empezar a sacar petróleo de eso. Porque te da ideas que tú en la vida ni harto de vino habrías imaginado. O le puedo preguntar, ¿puedes darme los pasos necesarios para crear un plan de marketing digital paso a paso de todo lo que necesito para promocionar este evento? Y me lo hace. Hay cosas obvias, pero me lo hace. Y después le pregunto si me puede dar ideas para generar contenido en las redes sociales. Y me lo dice. ¿Sabéis cuánto tarda esta? 60 segundos. 60 segundos.